Este jueves 8 de febrero, cientos de estudiantes vuelven a las aulas y otros inician su proceso educativo. En el caso de la Regional Educativa de Pérez Celedón, serán más de 34 mil alumnos, tanto en primaria como secundaria, que estarán en este curso lectivo 2024. En esta regional, además, hay 257 centros educativos, tanto en primaria como de secundaria. El Ministerio de Educación Pública ha emitido disposiciones y lineamientos generales para el inicio del curso lectivo 2024. Por primera vez, en mucho tiempo, se conformó un equipo técnico para la revisión del calendario escolar, con el fin de darle prioridad a lo de interés académico. Además, su diseño fue renovado para que sea amigable y de mayor utilidad para la persona usuaria, permitiéndole hacer descargas mensuales o anuales, con el fin de mejorar en el caso de la adaptación al clima, la comodidad, la igualdad, la concentración en el aprendizaje, la seguridad y salud de los estudiantes. Se realizaron cambios importantes en el reglamento de uniforme oficial en las instituciones educativas. Eso sí, los estudiantes pueden utilizarlo, pero el cambio se realizará de manera escalonada para los años 2024 y 2025, y siendo obligatorio para el 2026, dejando claro que si usted todavía no tiene ese nuevo uniforme, puede enviar a sus hijos con las antiguas camisetas blancas de escuela. Entre los cambios o novedades que se encuentran, también está el uso de camisetas tipo polo, la opción de utilizar zapato tipo tenis, entre otros. También se indican las medidas sanitarias que permitirán propiamente todos los cuidados que tienen que tener los estudiantes en el respecto al curso lectivo. Sumado a ello, se han girado instrucciones con lineamientos para el docente para el primer día lectivo, uso del uniforme oficial, lineamientos para la elaboración del planeamiento didáctico, guías para el desarrollo de competencias para ser implementadas en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, orientaciones pedagógicas para la evaluación de los aprendizajes, información de contacto y recursos didácticos disponibles. El MEP trabaja duramente la atención de temas que garantice un inicio ordenado al ciclo lectivo. En el caso propiamente de la infraestructura educativa, es una prioridad para esta administración, según informaron. Se ha hecho un importante esfuerzo para una gestión eficiente y además trabajan en casos bastante complicados. Para el 2024, se está haciendo un abordaje integral que incluye la construcción de una obra nueva, la remodelación y el mantenimiento y la atención de las órdenes sanitarias. Se ha logrado coordinar con el Ministerio de Salud la presentación de planes remediales y la ejecución de obras que garanticen la continuidad del curso lectivo.